¡Oh! 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 No me disculpen, no me disculpen, me disculpen que nada, me descanse, me disculpó' ¡V Raisino una vez no te doras! ¡V oxygen! ¡Ud denun de tresmos y mortales! Vamos a la rumba, vamos a la rumba Vamos a la rumba Vamos a la rumba El máximo 10 ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya!